Ya. Inforresumen 23 de enero. Presentará síndico municipal informe anual el 7 de febrero. Llevarán a cabo matrimonios colectivos el 22 de febrero, licenciada Mayra Muñoz. Testigos protegidos en caso de Miroslava Brich no están exonerados. Javier Corral. México avanzaría más si se combatiera la corrupción y la impunidad. Javier Corral. Atrae la FEPADE, investigación por desvío de recursos en Chihuahua. Deportes. Muy buenas noches, sean bienvenidos. Este martes 23 de enero al Inforresumen del Día. Les saludamos desde la bella perla del desierto, la ciudad de Ojinaga, Chihuahua. El equipo de Infojinaga y un servidor. Presentará síndico municipal informe anual el 7 de febrero. El síndico municipal, profesor Juventino Juárez Acosta, rendirá su quinto informe trimestral, asimismo su informe anual el día 7 de febrero. Indicó que el evento se llevará a cabo en la sala de Cabildo con reunión abiertas. Es importante que sepan qué es lo que está pasando en Ojinaga, que la gente participe. No se puede hacer como una reunión general, pero a través de un regidor se puede solicitar el tiempo para hablar, comentó el síndico municipal. Al referirse a la obra más importante que ha realizado la administración municipal, que es la pavimentación de la calle Octava, mencionó que hay algunas observaciones que se han hecho, dado que esta será la calle más importante de Ojinaga, porque es la que va a dar al puente internacional y será utilizada para la exportación e importación de productos y mercancías. El síndico municipal señaló que en esta función que él tiene también se le han estado enviando estas observaciones a la Auditoría Superior del Estado para que las atienda. Si en años anteriores esto no se hacía, los tiempos han cambiado y se tiene que hacer estos señalamientos para que los corrijan. Se llevará a cabo matrimonios colectivos el 28 de febrero, licenciada Mayra Muñoz. En entrevista con la licenciada Muñoz, oficial de la Oficialía del Registro Civil en esta frontera, dio a conocer que al igual como se han venido realizando en años, se llevará a cabo los matrimonios colectivos. La licenciada Muñoz da a conocer que será el próximo 22 de febrero, cuando le tocará a Ojinaga llevar a cabo los matrimonios colectivos, los cuales probablemente se realicen al mediodía en el Salón El Tenampa. El primero de marzo del año pasado, cuando 58 parejas contrajeron nupcias en un evento en el cual figuraron autoridades municipales, estatales, civiles y militares, quienes fueron testigos de aquella multitudinaria unión matrimonial. La funcionaria estatal está invitando a los interesados de Ojinaga, Coyame y Manuel Benavides en contraer nupcias dentro de este evento para que se acerquen a las oficinas de la calle Zaragoza entre la calle tercera y quinta, en la zona centro, a unos pasos de la presidencia municipal. Agregó que se deberá de llenar una solicitud para que se vean beneficiados, ya que al contraer matrimonio éste le da formalidad a la unión, así como certidumbre jurídica a la familia. Los requisitos son llenar una solicitud, copia del acta de nacimiento, copia de su identificación, certificado médico, los cuales son gratuitos por parte del centro de salud. La licenciada Mayra Muñoz Díaz mencionó que el trámite será totalmente gratuito, condonando el pago de derechos con prácticas matrimoniales y la primera acta de matrimonio será otorgada sin costo. Además, en esta ocasión ya no será necesario que los contrayentes pongan a sus testigos, ya que el propio registro civil podrá participar como testigo. Para poder ser parte de esta boda colectiva es obligatorio que las parejas sean mayores de edad y recordó que, al igual que en años anteriores, podrán casarse parejas del mismo sexo, quienes podrán participar dentro de las bodas igualitarias siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos y para ello pueden acudir a las oficinas para informarse. En relación a las autoridades que estarán presentes en este magno evento, la oficial mayor comentó que no se tiene todavía los nombres de quienes estarían presentes. Testigo protegido en caso Miroslava Briss no están exonerados. En entrevista que concedió esta mañana a Carlos Loret, el mandaterio chihuahuense, refirió que existen grabaciones, las cuales se encontraron en la laptop de integrantes de cédula criminal, los cuales privaron de la vida a la periodista al momento que salía de su casa. Dicho audio se refiere a la conversación de Miroslava con Alfredo Piñeira, vocero del PAN, donde gente del PAN en Batopila le pedían conocer la fuente de las publicaciones sobre narcopolítica que realizó la comunicadora. En la investigación, no solo ellos dos, Piñeira y Chul, sino otras muchas personas tienen identidad protegida. No quiere decir que los testigos están exonerados e incluso pueden existir imputados con identidad reservada. Por seguridad de la propia investigación, dijo Corral. El gobernador de Chihuahua explicó que es muy difícil decir que fue el PANISMO el que puso a Miroslava Briss en manos de los criminales y negó que el caso esté cerrado, pues la investigación continúa. No encubriremos ni protegeremos a nadie, finalizó. México avanzaría más si se combatiera la corrupción y la impunidad, Javier Corral. Los 900 millones de pesos convenidos con la Secretaría de Hacienda y que al final de cuentas no hizo efectivo al estado de Chihuahua equivalen al presupuesto anual de seis de los municipios que se sitúan en la región centro-sur del estado, dijo el gobernador Javier Corral durante la reunión informativa que encabezó la tarde de ayer en la plaza principal de esta localidad. No es cualquier cantidad. Aquí están sumados todos los alcaldes que saben lo que significa, afirmó ante los cientos de personas reunidas en la plaza principal de Mioki para recibir a la caravana por la dignidad juntos con valor. En la víspera, Corral encabezó una caminata de poco más de tres kilómetros, desde el C4 hasta el primer cuadro de la ciudad, y en su recorrido no se hizo esperar el apoyo de la población que con el sonido del clausón de sus automotores o a pie, le gritaron arengas de aprobación por el movimiento iniciado y que ha recorrido más de 400 kilómetros desde la fronteiza ciudad Juárez. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales informó que atrajo la investigación que se lleva a cabo en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por el supuesto desvío de recursos públicos para financiar campañas políticas del PRI. El titular de la FEPADE, Héctor Díaz Santana, precisó que se llamará a declarar a todos los involucrados en este caso, en el momento que así se requiera. Ya que se trata de aclarar la denuncia que realizó el actual gobernador Javier Corral sobre la triangulación de recursos en la gestión de su antecesor César Duarte y también involucran al exdirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones. El funcionario federal detalló que la atracción de la indagatoria no varía los delitos ni las penalidades que se investigan en el fuero común, por lo que la Fiscalía actuará apegada al Estado de Derecho para evitar la impunidad en beneficio de la sociedad y la democracia. De acuerdo con las declaraciones de Corral, Duarte desvió cerca de 379 millones de pesos en efectivo que fueron dispuestos por el PRI nacional. Deportes Noche de deportes en el gimnasio Mirta Sainz Continuando las emociones en el básquetbol con el campeonato municipal en el gimnasio Mirta Sainz, donde la noche de este lunes 22 de enero se llevaron a cabo dos juegos. A las 19.30 horas se enfrentaron el olvido contra Clínica Vitale, en un juego de grandes emociones donde los dos equipos salen a darlo todo en la cancha para regocijo de los ahí presentes, pero la superioridad del equipo de Clínica Vitale termina por imponerse con marcador de 71 puntos a 60. A las 20.30 horas se enfrentaron los equipos de presidio contra Tierra Norteña, donde la quinteta de presidio sale dispuesta a llevarse el triunfo. El primero y tercero lo gana presidio y el segundo y cuarto lo gana Tierra Norteña, pero la puntuación no le alcanza y gana presidio con 52 puntos a 41. Invitamos a la afición basquetbolera para que asista a divertirse con estos grandes encuentros entre los diferentes equipos que noche a noche se superan más. Y recuerde que Mirta Sainz los espera. Y siguiendo con el campeonato de fútbol 7, en la cancha del Distrito 7 se llevaron a cabo un juego entre el siguiente equipo. A las 19 horas se enfrentaron los equipos de Clínica Dental SEO contra Chivas en un juego de mucho entusiasmo. A pesar del frío que está azotando a la ciudad, tuvo sus grandes emociones, pero al final gana Clínica SEO por un marcador de 6 goles a 4. Y pasando al básquetbol estatal, los nogaleros de Jiménez siguen dominando la serie por diferencia de puntos. Tras concluir dos jornadas de acción dentro de la temporada 2018 de la Liga Estatal de Básquetbol, los nogaleros, cerveceros, pioneros y centauros mantienen el invicto y lideran la tabla general de posiciones. Con cuatro puntos producto de dos victorias, nogaleros de Jiménez domina la cima general de posiciones donde la ofensiva se ha encargado de anotar 219 y permitir 147 para una diferencia de 72 unidades. Con cuatro puntos producto de dos victorias, nogaleros de Jiménez dominan la tabla. El récord fue tras visitar a Potros y recibir asaderos. En el segundo puesto se ubican cerveceros de Mioqui que jugó ambos partidos en el Carlos Stigl, en los que sumó 211 puntos y recibió 169 para una diferencia de 42 puntos. Los triunfos fueron a costa de Dorados y Potros. Pioneros de Delicias se colocó en el tercer escalón con el mismo récord, dos victorias sin derrota, en las que la ofensiva aportó 202 puntos y recibió 161, logrando una diferencia de 41. Solo un punto por detrás de cerveceros, Delicias derrotó a industriales en Gómez Palacio y a vaqueros en su casa. De igual forma, el llamado equipo de la gente, Centauros de Chihuahua tuvo un inicio prometedor con victoria en casa y de visita ante vaqueros y mineros, nuevamente realizando 200 puntos y permitiendo 184 para una diferencia de 16 puntos. En el quinto puesto le pertenece a Soles de Ojinaga, que tuvo derrota ante petroleros y victoria frente a industriales, por lo que suma a tres puntos generales con una ofensiva de 210 puntos y una defensa que permitió 189 para una diferencia de 21 unidades. Esta tarde, en punto de las 3 de la tarde, el cuerpo de árbitros de Ojinaga le rindió un bonito y solemne homenaje de despedida al profesor Chago Niño, ya que fue uno de los grandes árbitros que tuvo Ojinaga. Y este se llevó a cabo en el gimnasio Mirta Sain, una despedida muy emotiva y muy bonita en la cual estuvimos ahí presentes. Desde aquí, le damos el pésame a la familia y les deseamos pronta resignación. Y antes de despedirnos, les daremos el estado del tiempo en nuestra, en la frontera. La temperatura máxima en nuestra frontera fue de 18 grados y se espera por la noche una temperatura mínima de 3 grados. Para mañana, se espera un día soleado con una máxima de 18 y una mínima de 3. El dólar, el día de hoy, se cotizó en las casas de cambio de nuestra frontera a 17.20 a la compra y 18.30 a la venta. Y de esta forma, damos por terminado el inforesumen de hoy, invitándoles a que se suscriban a nuestras redes sociales para que se mantengan bien informados. Los esperamos para el día de mañana, si Dios lo permite. Se despide de ustedes, deseando que pasen la mejor de las noches. Su amigo y servidor, Hugo Moreno Orendain. Y recuerde, esto es Infojinaga. La noticia es... Ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!